Que comience la fiesta, aquí, en la discoteca Que comience la fiesta, si esta mujer fuera para mi Que se imponga la máxima potencia, que los parlantes den su máximo nivel Estas a punto de descubrir el nuevo origen de la Phoenix, de la música 100% única El nuevo valor de la música grabada Me cansé, no quiero ser tu amante, te digo de mi parte, que no aguanto más El nuevo valor de la música grabada, elevada a su máximo nivel Botella tras botella, ando tomando, para olvidarme de ella A mis compas bien herdos traigo ya, regreso Este es el comienzo de una noche especial, llena de sorpresas y sin control Lo que está a punto de suceder, puede marcarte un antes y un después El proyecto del tiempo, es clave, para que no puedas escaparte Del mundo auténtico, del performance total Despierta tus instintos y disfruta del mejor ambiente Con ustedes Sean bienvenidos o sean bienvenidas Y que ustedes se diviertan Divierta 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 Divierta